Ajo, ¿dónde hay ajo? Aline sabe dónde están los ajos en este lugar, si yo no vengo a esta vivanda Vengo al otro vivanda que queda por mi casa Vamos a preguntarle a la señora Esto para la dieta, para no engordar Después el chocolatazo que nos hemos empujado Todos sabemos que Sandra tiene una voz espectacular y que canta de una manera increíble Pero vamos a ver cómo se desempeña en la cocina Definitivamente tiene que tenerme paciencia Porque yo soy un poquito, como te digo, soy muy básica Ahora, lo que vamos a hacer primero es, vamos a empezar por la entrada ¿Quieres que lo llamemos de una vez? Para que chiquemos, ¿sí? Sandra Muerte Bayona, ¿qué es tu vida? Hola padrino, bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias a todos, cuéntame Me imagino, me imagino, oye hace tiempo que no te veo Escúchame, ¿qué planes para el almuerzo? Para el almuerzo, nada ¿No vas a hacer nada? Es que estoy cerca ahorita de GastroTours Estoy dejando unos papeles, haciendo unas cosas Y voy a estar durante la mañana acá porque tengo que hacer algunas cositas Entonces quería preguntarte si quieres almorzar conmigo Y fácil, como queda cerca de tu casa Podemos encontrarnos por acá Ya, genial ¿Sí? Ya, perfecto No sé, yo te llamo en más o menos una media hora, una hora Y quedamos de vernos por acá, ¿te parece? Listo Besito, bye bye Ah sí, 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 lo veo Ya, genial Listo, perfecto Ahora vamos a hacer un carpacho de pescado Sancuchamos choclo Un poco de limón y un poco de azúcar Una vez listo el choclo, lo cortamos Para la salsa, mezclamos Un poquito de ajo molido Sal, vinagre blanco Sal inglesa Y aceite de oliva Cortamos en láminas el pescado Forramos el plato Bañamos el pescado con la salsa Cortamos un poquito de ají El ají Un riquísimo carpacho Es bien fácil Yo voy a poner una ollita con agua Le voy a poner azúcar Le voy a poner un trocito de limón Y voy a desanguechar los choclos Y tú vas a hacer lo del pescado Ay Dios, con cuchillos Ya que el destripador Coges la piel de acá Y jadas el cuchillo Y si ves la inclinación del cuchillo ¿Para qué? Para pagarle la piel Probablemente yo lo corté malazo Porque estoy muy mala con los cuchillos Eso sí Se rompió un poquito la última parte Vamos a hacerlo del choclo Juguito del limón Le ponemos un poquito de azúcar Y le ponemos un poco de anís Yo soy súper obsesiva Yo veo un pellejito Y ya pienso que es una escama La ventaja de este tipo de platos Por ejemplo, en un restaurante ¿Cómo se trabaja? Si sabes que vas a vender muchos de estos platos Haces la presentación Sin el aliño Y al refrigerador Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente Mira, vas a cortar así Mis dedos Sentí que el cuchillo pasa por acá Sin cortarte Lo que quiero es hacer La parte en medio del plato Mientras haces esto Y espero que lo puedas hacer Dos cosas a la vez Tú lanzaste una primera producción En noviembre del año pasado Si no me equivoco Si, lancé un primer tema Fue el primer sencillo del álbum Y lo lanzamos Bueno, hicimos el video Y lo mandamos a MTV Y ahora recién hemos Ya hecho el lanzamiento del disco oficial Se llama Mi Piel Mi Piel Mi Piel Mi Piel Para todos En general Mi primer disco Bueno, Mi Piel Nos costó dos años de producción Fue un montón de trabajo Un montón de caídas Un montón de volverse a levantar Sacudirse Y decir, vamos de nuevo Y creo que ha sido un buen momento Para lanzarlo Dos años de aprender un montón Para poder decir Este es un trabajo Que tiene las bases necesarias Para poder decir Que en verdad lo hicimos Con todo el esfuerzo Son 10 temas 7 citas por ti Sí, 7 citas por ti ¡Eso es mi tarea! ¡Eso es mi tarea! Muy bien Muy bien Siempre me critican De que nunca leo La información que me mandan Pero vamos bien Vamos bien Hay que chapear Nada más Sí, y aparte Lo importante también Es darle un poco de espacio A lo nacional No tener miedo De aceptar Que lo nacional Puede ser un buen producto Sí ¿Sabes qué también pienso? O sea, a mí me encanta La música criolla Me encanta el wine Me encanta la comida Todo eso Pero la gente como que En casilla la música peruana Es solamente eso Y por qué el rock y el pop No pueden ser peruanos también En el gremio nosotros Se da al principio Cómo vamos a juntar Todas las formas de ver La cocina criolla A la cocina peruana Al final lo estamos logrando Porque el movimiento Es un movimiento sólido De la forma que participes Pero eres parte De este boom De la gastronomía peruana Igual debería ser En la música En todas las artes En todas las áreas Que los que hacen Que se pueda comercial O masivo No le tengan miedo Que sea peruano Es verdad Además el hecho De unirnos todos Como que siempre Nos catalogan Por géneros Y competencias Y cosas Yo creo que lo más bonito De todo es la unión Entre los músicos Y sacar adelante Las cosas como van a sacar A la astronomía Es espectacular Lo que han hecho Todos ustedes también Así es Bueno, mira Primera Te voy a hacer una pequeña crítica Yo tengo este formato acá ¿Cierto? Que lo comienza a ser yo Y ahí comienza a disminuir A disminuir Tiene que ser igual Tiene que ser todo parejo Detalles Detalles Hay que ver los detalles siempre ¿No? ¿Me dio grande? Ay, perdóname Sale, sale roto Sale roto y herido Lo siento Es que yo en verdad Soy muy mala con los cuchillos Les tengo mucho miedo Ahí estuvo batallando Un poco con el corte del pescado Tuvo uno que otro problemita Pero al final Quedó bastante aceptable Este trabajo creo que estuvo bien hecho Corté Creo que aceptablemente ¿No? Me dijo que estaba bien Así que eso es bueno Esto voy a decir Que los chicos de producción Para que no estén sentados ahí Sin hacer nada Frayín ya Por favor Y Jaime Uno cada uno Encima Uno cada uno O sea La eficiencia Personificada En ambos Vamos a hacer el aliño Que también lo podemos dejar listo Porque como es vinagre Y no es limón Tú vas a hacer el aliño O la marinada Como lo quieras llamar Un chorrito de vinagre Le vas a poner un poquitito De ajo molido Gotitas de salsa inglesa Un poquito de sal Y vamos a emulsionar Le falta sal Le sobra algo No me gusta No te gusta No O sea Sí me gusta No me gusta Un poquito más de aceite de oliva Me pensé que le falta Sentiste el vinagre muy Está un poquito fuerte Te vi la cara No pero sabe rico Está riquísimo No 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 o sea Sí sabe fuerte Pero no tengo problema ¿Entendés? Y esto Al refrigerador Ahora Vamos a ir preparando Las verduras Para el salteado Entonces vamos a empezar Por los espárragos Lo que hay que hacer Es montar los productos Lo siento Los espárragos Siempre Hay que cortarles Uno o dos centímetros De la parte de abajo Tenemos que hacer Los zucchinis Cortamos en diagonal Y cortamos No muy delgado Porque si no se cocina Muy rápido Y se hace una baba Participaste en Latin America Acabo sin ir en el colegio Sí Y tenía la opción De entrar a la universidad Y quería O dedicarte a la música Ajá Quería estudiar música En verdad Y me fui a México A hacer una audición Para la escuela La formata De música Aprovechando que estaba Por allá Mis amigos Y mi familia Me dijeron Están haciendo las audiciones De American Idol Y están en México Andas Estás loca Yo no voy a entrar Jamás a una cosa así Porque no me van a aceptar Y además Hay mucha gente Pero siempre cantabas Sí Toda la vida Mi papá también era cantante Entonces Siempre, siempre Toda la vida Canté Tercer puesto En Latin American Idol Ha sido apertura De conciertos Importantes ¿No? Sí ¿Cómo va tu carrera? ¿Cómo ves tú Que va tu carrera? Después de todas Estas experiencias Es que en realidad Es un tema Es como un sub y baja ¿No? Hay épocas donde tienes Un montón de gente Que te sigue Y tienes un montón De exposición Y hay momentos En los que no Necesitas estar En tu proceso creativo De sentarte en tu casa Y pensar ¿Qué vas a hacer Para después? Y nadie te ve Y no aparece Ahora, por ejemplo En esta última época En la que estamos Promocionando Pues el disco Sí han habido Obviamente la exposición Volvió a ser grande Y estamos haciendo Programas Y canciones Y conciertos Bueno, el sentido El sentimiento Frente al escenario Es lo más bonito Que creo que puede Tener mi carrera ¿No? Por eso Quiero ser cantante Y estar frente a la gente Cuando Te subes Y hay un montón De gente Así sea Hay a poquita No importa La energía Que tiene el público Es increíble Es lo que me alimenta Para seguir queriendo Hacer música ¿No? Al final Todo lo que cante O escriba Esa gente Se lo va a llevar A su casa Y se va a acordar De eso Así que Es genial ¿Ya? Entonces Ahora para las zanahorias Lo que vamos a hacer Es A mí me gusta tal cual Bien lavaditas Y así Por la mitad Un dedo mío Se vuelve zanahoria Y termino yo Pero cortadisísima Te pasa mucho Que estás en un sitio Y te atormentan O te pasan la voz Yo pienso que Es gente que tanto Por lo menos a mí En mi caso Bajo mi suerte Me apoyaron tanto Durante esa época Que no puedo hacer Otra cosa más Que decirles Oye ¿Cómo estás? Y saludarlos Y tomarme una foto No me molesta Pero para nada Lo que por ejemplo Si no me gusta Es cuando hay chicos Que se pasan Un poquito de la raya Me pasa lo mismo Con la chica Fuente Te pasa lo mismo Sí Me gritan cosas Y yo Eso si al toque Las pongo en su sitio Claro Un poquito No Un momentito Un momentito Me atormentan Venga Me ha gustado Que me toló Mi mamá en la calle Es solamente muñeca Mira ¿Ves? No es nada más Que muñeca No ¿Ves? Ahí ¡Ea!